Mirta Chémez representa la Secretaria General de la UDA Seccional Misiones y representa a la Secretaría Regional también. Gracias por tu tiempo, por su tiempo Mirta. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, preocupado diría yo porque creo que todo Misiones está viviendo una situación muy particular en función a primero un cambio de conducta dentro de los límites con la compra-venta con la hierba, con la madera, con todos los empleados que dependen del Estado pero usted representa a la Unión Docentes Argentinos, más a los maestros. Háganos un poquito de historia de cómo empieza este reclamo que lleva adelante la UDA. Bien, nosotros siempre hemos tenido diálogo con el gobierno que es, digamos, el patrón. Hasta octubre 2023, ¿no es cierto?, veníamos bien empatándole a la inflación. Si bien siempre el salario en la provincia de Misiones no pudimos sacarlo de la línea de pobreza como es nuestra política como gremio nacional, veníamos tratando de empatarle a la inflación y todos los meses inyectando un poco de dinero al bolsillo del trabajador. Cuando llegamos a la mesa del mes de noviembre hubo un cambio, hubo un cambio porque la ley de presupuesto establece que no se puede comprometer recursos 60 días antes del cambio de gobierno. O sea que 60 días antes de un cambio de gobierno hay que esperar que el nuevo gobierno decida. No se puede comprometer, claro, presupuesto. Entonces los que nos solicitaron, el ministro de Hacienda, don Luis Zafrán, y el ministro de Educación, poder reunirnos en diciembre. Poder reunirnos en diciembre una vez que asumía el nuevo gobernador y, por supuesto, la conducción nacional, el presidente de la nación. Bueno, nosotros empezamos a insistir después del 15 más o menos de diciembre y no tuvimos eco, no tuvimos respuesta, que decían que no tenían previsibilidad, que se cortaron todos los recursos que mandaba Nación durante todo este último tiempo. Bueno, llegamos a enero, enero volvimos con más fuerza a hacer presión, hasta que en febrero nos convocaron a la mesa paritaria y comenzamos la discusión salarial. Pero comenzamos ya con una desventaja, ¿no es cierto?, con la pérdida del poder adquisitivo de octubre, noviembre, diciembre y enero, con un mínimo desajustado totalmente. 5 de diciembre, 20 de enero, más lo que dio, o 12 de diciembre y 8, muchísimo dinero. Veníamos casi con un 60% de desfazaje y con un mínimo, que siempre en misión estuvo más o menos en la media nacional, entonces nosotros le veníamos advirtiendo al gobierno. Cuando nos sentamos, por supuesto, no había manera de arreglar, de acordar, cuando el gobierno viene con un 22%. Para ese entonces, ¿el incentivo docente ya había sido retirado? Claro, para febrero sí, para febrero sí. Nosotros el incentivo del último trimestre, 2023, ya la Nación no mandó, ya no mandó, ya no se pagó octubre, noviembre, diciembre, 33% de septiembre, enero tampoco. Bueno, en febrero llegamos con mucha desventaja, con no haber cobrado la garantía, no haber cobrado el FONIC, no haber ajustado el salario. Sí, llegamos a una situación muy complicada. Ofrecen un 22% y con una postura tan rígida que es lo que podemos, no podemos más. Si quieren, firmen y si no, lo hacemos por decreto. Nosotros le dijimos firmar esta barbaridad, no podemos. Realmente eso es entregar el salario. Entonces, no hubo acuerdo en febrero. Le dijimos el marzo, tenemos que volver a ajustar, no está muy depreciado el salario docente. En ese entonces todavía era una calma aparente, una calma porque esperanzado en la paridad nacional, también que tenía que haberse convocado en febrero, esperanzado a que mejore la situación de envío de fondos, el docente entendió, esperó un poco. Bueno, en marzo no hubo nada, ni de Nación, ni de provincia. En abril vienen otra vez, nos convocan, con un porcentaje realmente irrisorio que fue un 5% el básico y un 10% de bolsillo. Tampoco pudimos acordar, se sacó por decreto. Y ahora en mayo tuvimos cuatro horas de debate en donde hubieron tres propuestas del gobierno por la presión que hacíamos. Los sindicatos, si bien el gobierno logró llevar la expresión de los gremios de la CGT. Los gremios de la CGT somos los que trabajamos en bloque para poder resolver la cuestión salarial. Después tenés gremios base de esa espera, bueno, que ni me voy a ocupar en este momento de ello. Tuvimos tres ofertas del gobierno y bueno, llegamos a 400.000. Nosotros le decimos, bueno, podemos nosotros aceptar un salario. Salí de la línea de indigencia, porque estábamos en la línea de indigencia, tanto de pobreza. Salí de ahí, pero lo que te falta para llegar a la canasta alimentaria, que es 800, es mucho. Entonces, no podíamos, nosotros le decíamos, nosotros no podemos ni siquiera acordar menos de lo que pidieron nuestros sindicatos nacionales en febrero, que era 450.000 pesos. Bueno, nos dijeron que no, nos daban inscripciones porque no mandaron nación plata, porque las recaudaciones bajaron en un cuarentiento. Bueno, no firmamos. Los gremios de la CGT no rompimos la mesa ni cortamos, dijimos, en estas condiciones no podemos firmar, nos retiramos, pero firmó los gremios base de esa espera. Esto que generó un enojo, o sea, si las cosas venían mal, esto generó realmente un efecto totalmente contrario a lo que ellos creyeron, que iban a calmar las aguas. Hoy la situación está complejísima, porque al reclamo docente se sumó la policía, sumó salud pública. La pregunta es si, para tener idea de tiempos, si esto ocurrió, el paro empezó después la policía, o antes. Entonces, por eso le pregunto si nos puede ubicar en tiempo con el, cómo fueron, sumándose al paro, no solamente la policía, sino los penitenciarios, los médicos, los enfermeros. Bien, los docentes arrancamos con asambleas en las escuelas, con asambleas de dos horas al inicio, desde el 8 de abril. Y los paros, el paro, el primer paro provincial, porque tuvimos el paro nacional el 4 de marzo. El primer paro provincial fue el 23 y el 24 de abril, que se sumaron todos, porque somos gremios, con personería gremial, con ámbito de actuación y representación en la provincia. Después vino el paro del 9 de mayo, que fue el paro nacional de la CGT, y ahora nosotros, desde el día de martes y miércoles de esta semana, estamos de paro. Hoy estamos de paro. Los paros son contundentes, con un 90%, al cual se sumaron las privadas, que esto es un hecho totalmente histórico, porque las privadas nunca se sumaron. Y mañana es el paro nacional docente, y el viernes nos sentamos a evaluar cómo sigue la negociación, la lucha. Hoy tuvimos un acercamiento con el ministro de Hacienda, en donde nos planteaba que tenemos que buscarle un punto, un punto para poder retomar el diálogo, que en realidad nunca estuvo cortado, pero el diálogo certero con un trabajo en la mesa técnica salarial, para ver cómo destrabamos este conflicto, que ya el mes de mayo ya está resuelto, van a pagar 400.000 de bolsillo, 100.000 el básico, pero trabajar para junio todo lo que es la escala salarial, porque nosotros tenemos un problema de achatamiento de pirámide, que esto congela la antigüedad, tenés que trabajar en una mesa técnica. Me parece un buen gesto. Hasta donde yo he leído, el ministro de Educación de la provincia, creo que es Aranda, la apellido. Sí, Ramiro Aranda. Ramiro Aranda terminó en alguna medida diciendo que la gestión nacional o las políticas de la gestión nacional han hecho que exista una menor recaudación, y eso no lo dice el ministro, lo digo yo. El IVA es uno de los elementos de mayor recaudación que tiene la nación y la provincia, seguramente le han armado recursos, no solamente a Misiones, a todos lados. El tema es que en Misiones creo que está el problema y que se sube algo más, no sé si sean los servicios. ¿Qué es lo que, por qué Misiones sí, otras provincias no? ¿Por qué Misiones sí? Porque Misiones es la provincia donde la luz es más cara, donde el agua es más caro, donde el déficit habitacional del sector docente es del 70%, quiere decir que tiene que alquilar, y tenemos el problema de la triple frontera, que bueno, esto también nos genera grandes problemas de competencia, el combustible más caro del país. El combustible no venía, venían hasta acá por el cambio de dólar, venían a cargar a Argentina y ahora eso se metió. O sea, claro, ¿cuándo se reactivó la economía en la provincia? Cuando venían los brasileros y los paraguayos a consumir en la ciudad de Posada o en la provincia de Misiones, que es en Iguazú o en otros lugares, por localidades fronterizas. Entonces, estaba más activada y había más ingresos de recursos, pero esto se, hubo una contracción de manera tal que la nación no manda la coparticipación que corresponde, no manda los fondos, aunque ellos dicen que sí mandan, los fondos de ley de financiamiento educativo, la baja recadución nos lleva. Y la quita de todos los subsidios, inclusive, tenemos viviendas que el Estado da a los trabajadores que le tuvo que quitar el subsidio y hoy una vivienda familiar te está saliendo 140.000 pesos la cuota y los alquileres superan los 160.000. Entonces, imagínate, 70.000 de luz, 40.000 de agua, 140.000 de viviendas si te dio el Estado y si no es 160 para arriba. Estamos hablando del consumo de combustible para trasladarte, localidades del interior en donde se entra solo con camioneta o con moto, en donde tienen que hacer todas las peripecias, que tienen que hacer para llegar a la escuela. Hoy nos decían los colegas, estamos, hoy ya la gente no tiene un peso para ir a trabajar desde el día 15 y no tiene para comer. En este marco y con la experiencia que usted tiene y la vivencia de representar a muchos trabajadores ¿qué es lo que dice su expertise? ¿Qué es lo que dice porque no es la primera vez que se chocan que normalmente en febrero arranca y bueno, cuesta en muchas provincias? ¿Cómo termina esto? Porque uno que lo vea a la distancia ve todo parado, lo ve tranquilo, o sea, lo ve como que el hombre de misión está preocupado pero no enfrentado. No hay enfrentamiento. Nosotros tenemos una situación en donde la lucha docente que es la que más digamos indigna que ahora con el de la policía peor, hay enfrentamientos porque hay grupos que aprovechan la situación para sacar beneficios propios. se mete en la política también y cuando se mete en la política para llevar provecho o agua a su molino complica el panorama. Entonces ahora tenemos cortes de ruta, tenemos policías, digamos, autoacuartelado en donde también tenemos la gendarmería que tiene la orden de si hay algún tipo de inconveniente. El domingo fue el punto más neurálgico en la provincia en donde se pusieron enfrente los gendarmes contra los policías armados, contraarmados y los civiles en el medio. Realmente llegó a su punto crítico. Bueno, el diálogo llegó a que el gobierno entienda que con los gendarmes no vamos a resolver absolutamente nada, que hay que mandar plata, hay que mandar plata y que inyectar plata, tienen que conseguirle la plata, porque esto se resuelve con más plata. Es así. Se nos acaba el tiempo. Gracias por darnos este ratito para el programa Nota 22 que conduce Maxi Romero y seguramente vamos a estar en contacto acompañando el conflicto. No, no, gracias a ustedes y al compañero Maxi Romero y a vos por la oportunidad de que podamos alzar la voz los misioneros que siempre hemos sido tan pacíficos y hoy estamos en una situación social muy, pero muy peligrosa.